Música No hay puntos porque no me ha dado ni pa' valor o no nada Es decir, me ha gustado diferente, lo he saboreado, lo he disfrutado Pero no hay puntos porque se terminó Con el grupo, ahí, haciendo las cabañas Hoy, cuando Manu me nominó a mí Pues a ver si me podía superar como la vez pasada No hacer trampas Pues no lo sé Bueno, en mis modales, en mi actitud, en mi paciencia, en la honestidad también Creo, creo, creo que con los años que ya tengo 41 años Y creo que pasan los años y ya no te apetece estar sufriendo al pedo No me ha dejado traer el cuaderno, así que nada No, no, ustedes ya saben lo que yo opino de mi capitán Así que sin palabras Pues la verdad que como he estado tan poquito Todos han sido muy, muy, muy majos conmigo Es que no, no hay peores, son unos macanudos todos, son unos divinos El final, güey, Tite Es que yo no soy nadie para andar diciendo eso Yo... Pues está tan... no tengo favoritos Es que esto está tan, tan, tan liado Así que no, aquí no sabés quién puede ganar Un fuerte se puede ir Ya ves que si un capitán hay que hacer el boicot Deja gente que... que no sé Porque al final de cuentas Si no le gustaba en el equipo Es que estoy tan, tan mareado No, no, la verdad que no Dale un gran abrazo y un beso a mi mujer